Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más en el canal, soy Privet, ¿cómo estáis? Estamos en Elden Ring, un día más completando aquí un stream y bueno vamos a avanzar en la historia porque como sabéis bueno pues he estado haciendo muchos vídeos de Elden Ring en el canal y eso pues evidentemente me ha perjudicado a la hora de no ir avanzando en la historia ya que os he querido ir mostrando todos y cada uno de los secretos del juego, por eso mucha gente ya se lo ha pasado a estas alturas y yo todavía como veis no, pero fijaros todo lo que yo he desbloqueado, no hay gente que ha ido más directa al final del juego, pero yo he ido más descubriendo todos los secretos, todas las partes del mapa, todas las ubicaciones, todas las mazmorras hasta aquí las hemos completado, hemos llegado a la zona secreta del árbol hidrático, nos faltaría también una zona más que es esta de aquí que es la zona final y nos falta avanzar aquí en la forja del fuego ¿no? Hemos llegado hasta este punto de la forja, al pie de la forja, hemos completado la cárcel, hemos completado este fortín de los guardianes, bueno también el castillo de sol que como sabéis es lo que te permite acceder al medallón secreto del elevador de rol y poder acceder a toda esta zona, que también hemos accedido, hemos completado la cueva, hemos completado esta galería, es decir, inclusive la ciudad de Ordina que es lo que te permite avanzar hasta aquí y también las ruinas de apostata ¿no? Hemos completado lo que es el mapa pues a 100% ¿no? prácticamente exceptuando, bueno, 90% porque nos faltaría esta zona y la zona de la forja ¿no? así que bueno hoy vamos a continuar la historia ¿vale? vamos al pie de la forja, nos tendremos que enfrentar al gigante fuego para poder avanzar, evidentemente. Vale, aquí están los gigantes, estamos en el pico de la llama, nos mandaría para allá como veis hacia donde está el gigante tocho, entonces vamos a ponernos un equipamiento razonable ¿vale? tenemos esto que aumenta el poder de los hechizos, esto aumenta tal, esto nos aumenta la carga y este lo voy a cambiar por uno que nos aumente la resistencia, por ejemplo, para poder nos mover con mejoror. Vale, tenemos esto, esto, la espada, esta que yo creo que es la que mejor me ha dado resultado en el juego, nuestras invocaciones, yo creo que estamos bien preparados, vamos a mirar a si pudiésemos coger alguna armadura que nos mejore, tenemos muchas repetidas como veis, la verdad, tengo que hacer limpia porque si la verdad que como veis tengo bastantes repes, aquí por ejemplo estas dos están repes, estas dos también las tengo repetidas, aquí otras dos repetidas, yo creo que así estamos bien. Vale, en esta zona como veis hay pajaras, recoce esos coches. Vamos a ver quizás se nos da el gigante de fuego. Vale, llegado a este punto y por el cual no habíamos avanzado hasta ahora en la historia, porque ahora tenemos que pasar por las cadenas estas, es importante resaltar que en el momento que avancéis esta parte ya del mapa y completéis esta parte de la forja, es importante avisaros de que la ciudad va a cambiar, toda la ciudad va a cambiar, con lo cual si en algún momento se os queda algo pendiente en la ciudad es el momento de hacerlo porque si no luego no hay un marcha atrás y no vais a poder hacerlo, por lo cual importante si habéis llegado a este punto y vais a avanzar en la historia, en este caso de la forja, vale, como os digo, aquí está el gigante de fuego, lo veis, lo veis allí, aquí justo donde está mi cabeza, justo detrás está el gigante, por eso os lo quería mostrar esto para que tengáis en cuenta que una vez que avancéis aquí, no es más atrás, cambia el mapa de la capital, cambia totalmente, entonces tenéis que tener en cuenta esto porque si os quedan cosas pendientes, llegados a este punto, no hay marcha atrás y si no las habéis hecho hasta el momento, luego no las vais a poder hacer, entonces vamos a cruzar por aquí, por este paso yo esta parte del mapa todavía no había llegado, vale, aquí tenemos el gigante y voy a explorar un poquito la parte de esta zona, básicamente es una zona de combate, lo que quería es delitarnos con esas vistas brutales, hacemos una capturilla, esto merece la pena, unas vistas increíbles ahí, y aquí ya tenemos la zona de terreno de batalla contra este boss, a ver, me voy a poner bien para poder hacerlo vale, estoy bien, está un poco muy tumbado y está incómodo, vale, aquí tenemos el gigante ante fuego, entonces, vamos a hacer una invocación, hay gente que considera que voy a hacer las invocaciones pues está mal, pero quizá me han visto los colores es note, no vamos a tener en la communauté de tierra pero, hay gente que considera que voy a crear un gigante por aquí que lleva y lo que viene a preced cortar el siglo, a una pregunta ese es que nueve es que se debe ir aún más fácil esto, tauica es que la últimağin ¡No! 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 Ahora viene la segunda parte de la parte de los Zedanos a él. Y le hace por la pierna. ¡No! 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 Viene a la parte de aquí ¿Dónde va? 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 Creo que por aquí ¿Dónde va? 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 ¡Dónde va? ¿Dónde va? ¡Suscríbete! Me parece que está la gracia más adelante. No se tenga cuidado aquí. ¿Eso? Metidiera. Vale, vale. 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 Vaya, yo no sé si Si eso te lleva para arriba, me sorprende hay que investigarlo Aquí está la gracia, vale Vale, pues ya tendríamos activada esta zona para poder investigar y avanzar Vamos a volver un momento a la capital para ver cómo ha cambiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!